Él es un adicto al sexo. Son cuatro, cinco, seis veces por día. Un momento, este es el sexo. Véalo. No, doctora, estamos teniendo una conexión. Ah, eso es una conexión. Espiritual. Yo lo que necesito es que me hagas una conexión a mí. Es algo superior. No nada más revolcarse como perro. Si él quiere irse a revolcar, que se le... Pues... No, papito mía, lo que llegamos al acuerdo es que yo te puedo... Y no pasa nada. Pues sí, pero me está ofreciéndome un plástico. Cuando yo quiero por lo menos una grande. Que por lo menos que me dé... Por favor, aunque sea tantito. Cuando mi hijo cumple su adolescencia, me doy cuenta que él tiene una juntilla, con unas amistades que no me agrada para nada. Entonces ella me dice, pues mira, envíalo para Puerto Rico durante las vacaciones de la escuela. ¿Qué relación tiene contigo? Por desgracia, mi hermano. Por desgracia, la desgracia mía. Ahora yo encuentro a la desgraciada esta haciendo el amor con mi hijo. Desgraciada nada. Se pasaba mandándole mensajes de esto a mi hermano. O sea, que ella es una pedófila. Yo fui el que empecé todo. Pues claro, porque tú nunca tuviste como padre ahí. Y cuando éste a la pilar, ahí está tu niño. Eso no es malo. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablar de eso? Mire donde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. ¡What's up, baby! Aquí siempre, aquí haciendo. De acuerdo al filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en algunos la castidad es una virtud, en muchos es casi un vicio. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, si él quiere mirar, que se mire al espejo. Soy un adicto, pero a un nivel superior. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Humberto, tú eres el demandante de este caso. Explícame por qué demandas a Héctor y qué le pides para que se resuelva este conflicto. Perfecto. Para empezar, Héctor, es mi pareja hace ocho meses. Tuvimos seis meses de noviazgo y llevamos dos meses de casados. Nos casamos en Nueva York. Ahora, yo lo vengo a demandar porque él necesita, le urge una terapia sexual como pareja. No, no me urge. No, claro que sí te urge. Bueno, él es un adicto al sexo. De verdad, le encanta. O sea, es de verdad, todas las semanas, diario, diario, son cuatro, cinco, seis veces por día. De verdad, le fascina, le fascina. Qué fogoso. Pero lo que yo necesito es sexo normal, sexo natural humano. Tenemos sexo natural, sexo humano. Eso no es sexo natural. Eso no es sexo natural. Pero cómo que... Héctor, de verdad, piénsalo. ¿Cómo que es adicto al sexo, pero no un sexo...? Doctora, traigo una evidencia, un video. ¿Qué? Me gustaría saber si lo puedo pasar. ¿Qué estás exigiendo? ¿Una terapia sexual para él? No necesito terapia sexual para él, como pareja. ¿Y tienes una evidencia para yo entender lo que me estás hablando? Exactamente. Porque estoy perdida. Exactamente. Ok, ¿dónde está la evidencia? La tiene su producción. Ah, perfecto. Ok, señor director, la evidencia, por favor. ¿Este es el sexo? Véalo, juzgue usted misma. Pero, 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 lo que están es hablando. No, doctora, estamos teniendo una conexión. Ah, eso es una conexión. Espiritual. Yo lo que necesito es que me hagas una conexión a mí. No quiero una conexión. Pero no se han tocado, no se han tocado ni un dedo. Pues no, doctora. No se besan, no se tocan, no se abrazan, no se conectan. Sí estamos conectados. ¿Dónde se conectan? En el alma, doctora, en el alma. Si quieres, le podemos enseñar cómo nos conectamos. Cómo yo quiero que nos conectemos. No. Ok. Ok. Entonces, desde que te uniste a esta persona, el sexo ha sido así siempre. Ocho meses. Cinco, siete, ocho veces al día durante toda la semana. Hay momentos en los que le digo, ¿sabes qué? Tengo sueño. Las últimas veces es, tengo sueño. Tócame, aunque sea, déjame, ráspame esa barbita, aunque sea en todo el cuerpo. Déjame sentir mi oreja, aunque sea, lo que sea. Déjame olerlo, aunque sea, olerlo un poco. No, doctora, él está loco. Pero, pero, ven acá, Humberto. ¿Qué cosa es esto? ¿De qué se trata esto? Y, o sea, ¿y tú cómo aprendiste sobre esto? ¿Quién te habló de esto a ti? Él me habló de este tipo de sexo. Hace ocho meses él me dijo que este tipo de sexo era espiritual. Es un tipo de sexo, radiza. Es un tipo de sexo que es... Radiza, se llama radiza. ¿Cómo que radiza? Sí, es un tipo de sexo que es espiritual. Es un sexo que no llega al orgasmo. Es un sexo que nada más es cuestión espiritual, llegar al corazón está bien. Durante los primeros dos o tres meses está perfecto, porque conoces a la otra persona. Realmente te comunicas. Es algo del alma, doctora. Algo del alma. Pero después de ocho meses, doctora, uno lo que necesita es por lo menos apretar, aunque sea tantito. ¿Y qué te lo mire? Aunque sea. Aunque sea. Un poquito. ¿Qué es esto? Sí, sí. ¿Sexo espiritual? A ver, dígame una cosa. Dígame una cosa, de verdad. Míreme. Míreme. Te miro. Bueno, así es el sexo durante ocho meses. No, no, horrible. La frustración que tienes es grande y poderosa. Hasta aquí, doctora. Lo que necesito es que por lo menos me acaricie, por lo menos olerlo de los pies hasta la cabeza. Pero no me dejan encercarme. No le prometí nada más. Ok, dime, ¿dónde se conocieron ustedes? En Nueva York. ¿Pero haciendo qué? Lo que pasa es que cuando yo estaba en la escuela, yo entro a la escuela porque yo lo que quería era estudiar danza. Me meto a estudiar danza, empiezo a conocer chicas y la verdad es que tuve mi novia, tuve una novia, quería tener relaciones sexuales con ella y cuando estoy en la cama, pues me acordé. Tengo una experiencia con mi madre, cuando yo era pequeño, yo tengo ocho hermanos, de esos ocho hermanos cuando éramos pequeños, mi madre es madre soltera. Entonces cuando llegaba a la casa, se ponía demasiado borracha, invitaba a cuatro o cinco amigos y se la... Le encantaba tener sexo todo el tiempo y no le importaba quién la veía, solamente llegaba, se acostaba, le pegaban y cuando le pegaban se la... Se iban, llegaban al otro extremo, llegaban otros dos, se la volvían a... Gritos por ahí, era lo único que veía. Bueno, después cuando yo tenía 15 años, llega la vecina, una vecina que es gorda, como de unos 55 kilos, así, chiquita, gorda, como de 50 y tantos años, llega a la casa, yo no me había dado cuenta, se mete a mi casa cuando yo estaba en el baño y de repente llega, me abraza y me empieza a quitar la ropa. Ella lo que quería era violarme, después de eso, entonces la viento, me echó a correr, salgo de la casa y hay un vecino, un vecino que me cuidó durante dos semanas para yo esconderme de esta persona, pero yo ya tenía como ese, yo me quedé con el sentimiento de que el sexo era violento, horrible, no sé, exageradamente feo. Claro. Después de eso, pues bueno, fue cuando llegué a la escuela, le pedí a mi hermana que por favor, que es más grande que yo, le pedí que por favor me diera dónde vivir. Entonces, me quedo con ella, me apoya con la escuela para entrar a danza, a ballet, entro con ella, perdón, entro a la escuela, tengo a mi chica, pues cuando quise tener relaciones con ella, no pude. Estaba yo en la cama, la tenía desnuda, no pude. ¿No tuviste erección? No, nada, no tuve nada porque realmente no lo sentía, me vestí, regresé a la escuela, cuando él de pronto llega a la escuela, él entró como maestro y coreógrafo de la compañía. Entonces, cuando yo lo conozco, lo veo bailar y me encantó, me encantó, de verdad me cautivó, me enamoré por completo. Bueno, después de varias pláticas, amistades, que realmente nos conocemos, me dice que él tiene un tipo de relación sexual increíble, que me iba a llenar, que iba, bueno, que me iba a organizar, y me iba a plasmear muchísimo. La cual practicamos y que estabas muy bien. Sí, la cual practicamos, los primeros dos o tres meses estaba bien. Sí, claro, tú me dijiste, y creo que hace, es lógico lo que me dijiste, hace mucho sentido, porque realmente le da la oportunidad a la pareja de conversarse íntimamente, de comunicarse, sin perderse en el formato del sexo, ¿no? O sea, que es muy bonito, pero después de un rato, no sé. Y son ocho meses, él quiere vivir así toda la vida. Toda la vida. Es un estilo. Wow, ok, perfecto. ¿Algo más en tu demanda? Ahí, ¿ya? Perfecto. Estoy loca porque me expliques de dónde sacaste todo esto. Bueno, es un estilo, doctora. ¿Cómo empezaste a practicar esta situación? ¿Cuál fue la razón de por qué? Doctora, la razón fue porque durante mi adolescencia, pues la verdad nunca tuve una relación sexual plena, ni con mujeres, ni con hombres. Entonces, pues, este tipo de sexo yo lo vengo practicando hace dos años. ¿Y de dónde lo descubriste? Yo lo descubrí con un terapeuta. ¿Con un terapeuta? Con un terapeuta fue el que me ayudó a yo tener una erección simplemente viendo a mi pareja. Es el deseo sexual. Bueno, pero él ya tiene 30 años, o sea, le encanta, ya tuvo sexo. Pero es el deseo sexual. Entonces, yo le presento a bastantes amigas, bailarinas, por supuesto. Jamás consumó ninguno con ninguna. No, se puede. Con ninguna. Luego me dice que le gustan los hombres. Le dije, adelante, también te presento amigos bailarines. Pues no, pudo. Luego viene y que yo le gusto, pues ya sentí atracción por él. Sí. Entonces, pues, le dije, pues, adelante. Y dije, es mi oportunidad para estar chavito. Puede empezar una relación con él. Le empecé a hablar de este tipo de sexo. Empezamos a practicarlo y tenemos unas erecciones perfectas. ¿Qué haces con esa erección? Doctora, es algo del alma. Algo del alma, algo que es inexplicable. Es algo que llega... Sí, definitivamente es inexplicable. Bueno, espérate un momento. Vamos a hacer un corto receso. ¿Trajeron testigos a alguien? No, no traje nada. No traje a mi testigo. Ah, tú trajiste un testigo. Sí, por supuesto. Hacemos un corto receso y continuamos discutiendo esta forma extraña. No es extraña, doctora. No, no es extraña. Es muy espiritual del sexo. Regresamos enseguida. Y yo también a ellos no los quiero mucho. No, no es terapia, doctora. Si él quiere irse a revolcar, que se le... Pues... No, papito, mira, lo que llegamos al acuerdo es que yo te puedo... Y no pasa nada. Mira, nos vamos, nos cojamos. Bueno, si tú quieres... Pues por donde quieras. Pues sí, pero me está ofreciéndome plástico cuando yo quiero por lo menos una grande. Por lo menos que me den, por favor, apresa tantito. ¡Paso cerrado!